Gracias por seguir con nosotros. Y en más noticias, ante la próxima reapertura de la frontera con Estados Unidos, cientos de personas con problemas para obtener su certificado de vacunación contra la COVID-19 han acudido a las oficinas de la Secretaría de Bienestar. Vamos con la información. Ante la noticia de la próxima reapertura de la frontera con Estados Unidos, cientos de personas han acudido a las oficinas de la Secretaría de Bienestar de la ciudad para resolver la situación del certificado de vacunación contra la COVID-19, comprobante que será solicitado para ingresar a aquel país. En un recorrido realizado por periódico El Vigía, trabajadores de la dependencia expresaron que la semana pasada había filas de personas en espera de ser atendidos. Entre lunes y martes se atendió a más de 700 personas y miércoles y jueves la afluencia de usuarios ha sido fluida, pues no esperan más de 15 minutos en ser atendidos. Entre los principales contratiempos que presentaron los quejosos reportaron la falta de registro en la plataforma, las fechas equivocadas en el documento y certificados sin registro de una segunda dosis. Algunos usuarios comentaron que desde junio se registraron en la plataforma federal en espera de recibir su certificado de vacunación. Sin embargo, hasta el momento no han podido obtener el documento. Incluso hay quienes aparecen como si no se hubiesen vacunado. Con información de periódico El Vigía, para En la Mira TV, Diego Guerrero.